Hola, mi nombre es Florencia Macei, soy graduada del SAT Precels Academy y quería compartir con ustedes lo que para mí es el Precels Academy. Para mí el Precels Academy es la oportunidad de estar una española, una india, una árabe y una argentina en un coche en Estados Unidos cantando una canción turca. Ese tipo de diversidad que sería la verdad que imposible conocer de otra manera y la posibilidad de hacerse una familia, porque no son solamente colegas de trabajo, se convierten en una familia de gente de tantos lugares del mundo. Es algo único del programa del SAT Academy y no solo los compañeros y los colegas de trabajo, sino también los profesores que vienen de todos los lugares del mundo, que se puedan imaginar, que son expertos en su solución y vienen a enseñar lo que saben, a compartir lo que saben desde Malasia, desde Australia, desde Alemania. Sería también muy difícil poder construir esa red o conocer a esa gente de otra manera que no sea participando en el programa. Así que para mí eso es el Precels Academy.